Hay mucho ruido alrededor de Luis Eduardo en las últimas semanas. El club dice, bueno, fuentes del club dicen que te han apartado y que tienes un contrato en vigor. Cuéntanos toda la historia, cuéntanos la verdad por tu parte y qué ha pasado, si tienes contrato o no. Pues déjanos saber. Bueno, hace aproximadamente dos años que tuve por ahí un inconveniente personal, donde por ahí, bueno, más que todo era económico, donde hablé directamente con el club de que quería viajar con dinero porque pues el club estaba retrasado en unos pagos y bueno, siempre que viajaba, pues viajaba casi sin dinero porque pues el club económicamente pues no nos hacía llegar los salarios. Y bueno, por ahí empezó todo. Viajé a mi país, donde pues lastimosamente pues viajé sin dinero. Por ahí pues una persona muy cerca en el club, bueno, es de nombre Talap, Talap, no me acuerdo. Talap, el entrenador. Sí, que bueno, que me dijo que viajara, que el club me mandaba el dinero allá para yo resolver mis problemas económicos, donde no fue así. Y bueno. Te pagan y te pagaban en cuál moneda? Me pagaban en libras egipcias. ¿Desde cuándo? Desde hace aproximadamente dos, dos años. O sea, más o menos desde la crisis del dólar. O antes. Un poquito más allá, dos años y medio. ¿Eso, eso porque el contrato no lo ponía o tú por tu voluntad lo decidiste? Bueno, más que todo por mi voluntad, porque mi contrato estaba en dólares, pero ellos me pagaban en libras egipcias y a ellos lo tenía que cambiar a dólar. Pero no tenía ningún problema, pues hasta ahora que ya ahorita sí es un gran problema. ¿Por qué? Pues por la forma de que se tardan en pagar, desde que el año pasado terminó el torneo y pues no nos han pagado. ¿Y qué porcentaje te queda del año pasado? Del año pasado me quedan 12.5% que no me han pagado hasta el momento. ¿Y de este año? Y de este año son cuatro meses que no me han pagado y más el 25% de la participación como está en todo contrato.